hola amigos hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa lasaña de plátano maduro pero es con queso y con jamón bueno esta receta también usted la puede hacer si no quiere con jamón con queso la puede hacer con carne con pollo con camarones con chicharrón con lo que usted prefiere amigos bueno sin más empecemos con este vídeo que está delicioso empezamos tomando los plátanos maduros que no estén demasiado maduros miren así firmes solo amarillos los vamos a poner en agua si no entran en una olla corte de los piquitos para que puedan entrar sin quitarle la piel para que no absorban tanta agua bueno y los ponemos a cocinar unos 20 minutos luego los vamos a sacar y los vamos a escurrir bien cuando estén bien fríos los vamos a cortar así ni muy gruesos ni muy finos pero esto se puede hacer cuando estén bien fríos vamos a hacer una salsa blanca en una olla pondremos cuatro cucharadas de harina de trigo una y cuatro aquí vamos a agregar una taza de crema de leche nata o crema para batir una taza ahí ponemos al fuego y vamos a irle añadiendo leche poco a poco le pondremos primero una taza de leche bueno en este punto vamos a dejar ya no le vamos a poner leche tiene tres tazas de leche ahora vamos a ponerle aquí sal a gusto un poquito de nuez moscada si no tiene nuez moscada no le ponga y también le vamos a agregar pimienta dejamos cocinar esto unos dos minutos más y apagamos esto cuando se enfríe se va a espesar más por eso no la deje más espesa ni tampoco más ligera ahí en este punto está bien ya está lista vamos a pagar miren quedó súper bien prueba el punto de la sal bueno aquí ponemos primero en un pai les vamos a poner una capita de la salsa blanca y la vamos a esparcir trate de ubicarlos formando así una capa aquí vamos a ponerle que eso vamos a ponerle jamón lo que usted prefiera yo voy a ponerle un jamón citó pero se lo voy a poner casi fallado queso así mismo rayado que su mozarella no puede utilizar un queso fresco no tiene que ser un queso seco como este mozarella o un queso manáva del chicloso y repetimos el proceso primero solo voy a hacer yo dos capas y apriete bien bueno estamos en la última capa les recomiendo que no rellene hasta arriba porque esto cuando esté en el horno se va se podría regar añadimos un poco más de queso bueno tengo ahí un poquito de queso que me quedó de una receta puede poner cualquier tipo de queso seco bueno aquí ya está yo le voy a poner unos trocitos de tocino que tengo lo voy a poner acá para que se dore un poco no lo puse en medio para que es no sólo para que se siente el sabor sino que para que se lo vea también y se dore bueno y vamos a llevar esto a un horno precalentado a 185 grados y vamos a dejar que esto se gratine recuerden que todo lo que está aquí ya está cocido sólo vamos a buscar que se fundan los sabores y que se gratine el que eso y también que se dore un poquito este tocino pero este tocino es opcional y nuestra lasaña está lista les recomiendo que se la sirva calientita aunque no la pueda cortar bien bueno amigos sin más yo me despido espero y se animen a preparar esta receta y si les gustó por favor compartan la hasta pronto amigos bye bye a disfrutar amigos bye bye a